Muy bien, nos acompaña Amanda Vargas, filóloga de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR, y mi colega, compañero Fernando Montero, también periodista, escritor, actor de teatro, también miembro del equipo de periodistas de nosotros allá en la Oficina de Divulgación. Bienvenidos a ambos a esta entrevista de la semana desde la U. Amanda, vamos a iniciar con vos como filóloga, como experta en el mundo este de la lingüística, lingüística, de las letras, de las palabras. ¿Cómo nace esta iniciativa en la página web de la UCR? Esta palabra es mía. Sí, esta palabra es mía, es un espacio de divulgación lingüística y literaria, en el buscamos fortalecer, fomentar el gusto por el lenguaje y la literatura. Este objetivo va más allá de transmitir el conocimiento sobre el idioma español, lo que deseamos es que tanto esta lengua como sus manifestaciones culturales, entre ellas la literatura, sean objetos de placer. Es decir, que se sobrepase esa idea que se tiene sobre la literatura como algo aburrido. También queremos que leer sobre literatura y las lenguas sea un placer en sí mismo, que las personas disfruten al leer estudios lingüísticos y al leer crítica literaria. En este sentido, se trata de sacar a las letras a la calle, compartir de manera llana el conocimiento generado por la academia. Los estudios lingüísticos y literarios, como todos, deben llegar a la sociedad, no solo para que la población se nutra de un conocimiento formal, sino también para generar un pensamiento crítico. La literatura y el lenguaje son, en mi opinión, el terreno propicio para generar debates sobre diversas problemáticas que nos afectan como sociedad. Perdón que te interrumpa. Acabas de decir algo, voy a sacar la literatura a la calle. Y yo creo que en generación de conocimiento, ahí es donde entramos nosotros los periodistas, Fernando. Bueno, retomando un poco ya cómo nació la iniciativa, desde el punto de vista de la estrategia de comunicación de la universidad, ¿dónde cabe esta iniciativa de ustedes? Bueno, creo que es eso lo que acaba de decir Amanda, sacar la literatura a la calle, pero también saber cómo hablamos, cómo hablamos, porque a diario utilizamos frases, utilizamos palabras que son únicas, que vienen de nuestras familias, que vienen de nuestras comunidades, de nuestras regiones. Acabamos de pasar el 25 de julio y Amanda escribió un artículo muy lindo, muy bueno, muy completo, acerca del habla guanacasteca. Hay palabras, hay frases que se utilizan solo en Guanacaste. Entonces, esa exploración queremos seguirla realizando y queremos seguirla evidenciando y que todo el mundo la conozca también, pero también compartir lo que la universidad tiene. La universidad tiene una de las mejores bibliotecas de la región, ¿verdad? Por sobre muchísimas bibliotecas nacionales. Estamos hablando de que el contenido de esas bibliotecas es riquísimo. Bueno, que toda la población pueda aprovechar esa riqueza. ¿Y cómo la puede aprovechar si no la conoce? Entonces, tenemos que empezar por darla a conocer. De ahí, entonces, secciones como Subrayado y en Negrita, que son recomendaciones literarias de diversas bibliotecas, pero también de la editorial de la Universidad de Costa Rica. En este contexto de la pandemia que nos ha obligado a estar lejos físicamente, ya no podemos ir a las bibliotecas, inclusive a veces ya cuesta más ir a las editoriales a buscar una tarde libros. ¿Cómo consideran ustedes dos, ya para cerrar, desde cada una de sus especialidades, qué viene a aportar esta sección de esta palabra en mía y lo demás en un contexto como el que tenemos ahora? Amanda. Sí, yo creo que una de las tantas cosas que la pandemia vino a evidenciar fue que no podemos vivir sin arte y sin otros productos culturales. Las personas, después de satisfacer nuestras necesidades básicas de subsistencia, necesitamos tener tiempo de calidad. Y es ahí donde la música, la lectura, el cine, los libros, hacen que nuestra existencia sea más llevadera. Con esta palabra es mía, lo que deseamos es mostrarle un camino a las personas, un camino para que sepan por qué vías se pueden ir moviendo, qué pueden buscar, en qué bibliotecas. Y bueno, que después de eso ellos ya tomen sus decisiones de acuerdo con sus intereses. Claro que sí. Fernando. La palabra, creo que esa es la palabra clave, palabra justamente. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos como seres humanos a ponerle nombre a las cosas. Y cuando le ponemos nombre a las cosas es que nos adueñamos de esas, no solo de esas cosas, sino también de nuestro destino. Entonces, ante un panorama tan incierto como la pandemia, hacerse dueño de la palabra, de la vida, es importantísimo. Así que esta palabra es mía, apela a eso, a adueñarnos de nuestra vida y de nuestro destino. Muy bien, mejor cierre con esas palabras tan literarias, ¿verdad? No podíamos tener aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias, Amanda y Fernando, funcionarios de la Oficina de Jubilación de nuestra universidad. Muchísimas gracias también por haber creado este espacio tan interesante en la página web de la Universidad de Costa Rica, donde esperamos seguir viendo los aportes de ustedes dos. Muchas, muchas gracias por habernos atendido. Hasta pronto. Gracias. Chao, gracias.